Aún muchos años después de su fallecimiento, Marilyn Monroe es sin duda una de las figuras más reconocidas a nivel mundial. La actriz era de nacionalidad estadounidense, pero se dice, era mexicana por parte de su madre, que nació en Piedras Negras, Coahuila. Y es que durante su vida, Monroe parecía tener mucho amor a México, pues lo visitaba cada que podía, incluso echándose unas caguamas con el mítico Indio Fernández y dándose unos besos con un mexicano. Pero uno de los más grandes recuerdos de Monroe, y con el que sería recordada para toda la vida, es un suéter de lana de borrego hecho en la localidad de Guadalupita, Yacuitlalpan, del municipio de Santiago Tianguistenco, en el estado de México, el cual llegó a manos de Monroe porque un estadounidense estaba vendiendo en aquel país los productos fabricados por los hermanos Juan y Rosario Martínez, artesanos de la comunidad de Guadalupita. Y con ese suéter, Monroe posó para una sesión de fotos en la bahía de Santa Mónica al sur de California, a finales del mes de junio de 1962, viendo de sus últimas fotos con vida, pues poco más de un mes después, paguecería, pero haciendo que ese suéter obtuviera fama mundial, y que aún hoy en día es vendible en esta localidad mexiquense.